Llegaste con el sol sonriéndome con tu vestido de cielo azul. Retazos de mujer, tacones de papel, caballos blancos galopando por tu piel. Déjame entrar, te quiero y sé que voy. Sirena de ciudad, enséñame a nadar, en nubes de carbón y noches de alquitrán. Tu nombre de ciudad, las lágrimas del mar, mi calendario abierto de par en par. Pequeña flor, bailando a mi alrededor. Ojos de miel, sobre la hierba mojada. Ojos de miel, brillando en la oscuridad. Dos flechas en el corazón. Nostalgias que se van, disparos de cañón. El viento, idiota, nos sacude a los dos. Y ahí estás tú, en el umbral de la vida y de mi habitación. Ojos de miel, sobre la hierba mojada. Ojos de miel, brillando en la oscuridad. Dos flechas en el corazón. Ojos de miel, brillando en la oscuridad. Dos flechas en el corazón. Sobre la hierba mojada. Ojos de miel, brillando en la oscuridad. Dos flechas en el corazón. 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 Gracias.